Música El rayo nos ha dado la decal La semana anterior ganamos en Getafe Pero esta vez ha vuelto a las andadas Y ya suma su decimocuarta derrota en liga El equipo que más ha perdido El que más goles encaja 47 Y además dando una imagen muy mala A pesar de todo La salvación está a 3 puntos Está todo tan apretado que si gana dos partidos te salvas Y ya hemos empezado la primera vuelta Y seguimos ahí Que sí, que no Que no hacemos nada, pero tampoco bajamos Ángel, ¿qué tal? Hemos empezado ahí Bueno, yo por lo menos muy triste Porque la imagen fue mala Ahora hablaremos de lo que pasó Los condicionantes arbitrales y estas cosas Pero no se termina de despegar, ¿no? No, porque parece que una semana el equipo gana en Getafe Que no era fácil Y a la semana siguiente das una imagen lamentable en Elche Sí que es cierto que la única, digamos, excusa que pueda haber a eso es el error garrafal del árbitro Que pita penalti y expulsa a un jugador nuestro en el minuto 18 Juegas un minuto 19, parece que es Y juegas 70 minutos con un jugador menos Pero en 70 minutos no tiramos a puerta Eso también hay que recordarlo También contra el Levante en la primera vuelta El tercer partido me parece que es de Liga Juegas con un jugador menos mucho tiempo Y tienes al equipo contrario encerrado en su área Es que esta vez no tiramos a puerta Yo lo único, el único consuelo que me queda Que es ya un poco un consuelo de tontos Es que por lo menos le ganas en la Verás Al Elche Sí, por lo menos Del 3-0 De aquí y pierde 2-0 Pero bueno, estamos viendo que esta temporada Pues se habla de que no hay nivel Se habla de que si Paco se ha encabezonado en su idea Y no lo quiere, no quiere salir de ahí Sí que es cierto que hay momentos de los últimos partidos Que sí que parece que se juega de otra forma Que se pegan más patadones Que no se arriesga tanto Pero si te fijas en la jugada de los dos goles Son el mismo mal de toda la temporada O sea, son unos regalos Regalitos Regalos al equipo contrario Por querer sacar el balón demasiado jugado Y bueno, pues eso también te condiciona el jugar así Los jugadores que tienen muchas veces Yo no me imagino Lo hablábamos el otro día Un entrenador que venga a jugar al patadón Y cosas de esas Y con los jugadores que tienes arriba Ya Porque a ver quién la lucha Pero bueno, la verdad que es muy triste Muy triste Además en Copa ya hemos sido eliminados por el Levante También otro partido que Similar al de Bueno, por lo menos en la primera parte tuvimos ocasiones Un tiro al palo y tal Pero luego en la segunda pues No pasa nada El Levante marcó uno El marcó uno y estuvo tan tranquilo el resto del partido Sin ningún agobio Sin ningún problema Sin esa sensación que te tiene que dar Que con un gol tuyo Eliminas al equipo contrario Y parece que Pasan por allí Mira, hay gente que decía Que tiren la copa y se centren en la liga Han tira la copa y en la liga mira Ese es el problema Sí, porque además el partido del Elche Es que bueno, fueron dos goles Pero pues estaba Rubén Que hizo un gran partido Y... Sí, sí Podrían haber sido más Tranquilamente Lo normal O sea, ves el partido Ves las... Las ocasiones Y te podían haber metido 4-5 Tranquilamente Y encima habías perdido la vera Sabías que es una pena también Pero bueno Esto es lo que tenemos Parece que han fichado a un jugador Hoy A Rubén Rochina No, yo creo que no es lo que necesitamos Porque es un segundo delantero No es un delantero centro goleador Pero bueno A ver que... Que vengan a darlo todo Y ya está Y hacen su temporada Yo creo que mira Lo mejor del fin de semana Es... Es las chicas Entonces bueno Ahora que no Ahora nos lo contará Pues sí Porque no solo de Primera división masculina Vive el gallista Y así que hemos traído hoy A otros dos invitados Siguiendo Pues La trayectoria de esta temporada Que otra cosa no Los resultados no No acompañarán Pero invitados aquí al programa Tenemos siempre dos cada semana Como decía Para hablar del primer equipo Y también De la cantera Y del femenino Sobre todo Tenemos a dos invitados Dos amigos Alguno ya ha venido Otro la primera vez Bueno Voy a presentarles En primer lugar Aquí a mi vera Alicia Bienvenida A TLC Buenas noches Buenas noches Buenas tardes Buenas tardes Noches Sí Porque ahora Con esta época No se sabe cuando empieza la tarde O cuando empieza la noche Bueno Portera De Canos Capitana Esta temporada Diez años ¿No? Ya no sé Creo Según le dijo a Natalia Creo que eran diez años Yo voy a muchos Muchos La tira de años Bueno ¿Qué tal? Esta temporada ¿Cómo te estás encontrando? Bien Esta temporada La verdad que Al final Un equipo nuevo Con el cuerpo técnico nuevo Que al final Es que desde el año pasado Este Yo creo que somos cinco o seis De las que nos hemos quedado Entonces bueno Al final yo creo que Se está rindiendo bien El equipo se está encontrando bien Y al final Lo importante Es que estamos arriba Que quieras o no Somos el segundo equipo Menos goleado Y lo bueno es que Estamos arriba Cuartas Y al final El Barça No te puedes comparar Porque el Barça Está como en otra liga Es como un Green Team ¿No? Sí Encima anunció La semana pasada Ya el fichaje de Jenny Digo Ya es lo que faltaba Ya Ya Se hacía falta Jenny también Sí Para rematar Pero bueno Mira Esta semana Nadie se esperaba Y empatan con la Real Entonces Al final Yo creo que La segunda vuelta Son más disputadas Y quién sabe Que la liga da muchas vueltas Y nosotras tenemos Que ir partido a partido Y ahora nos viene lo fuerte Intentar sacar todos los puntos Y estar lo más arriba posible Y no seguir perdiendo Porque eso lo lleváis dos derrotas Que está muy bien El equipo que me nos ha perdido también Junto con el Barça Si el Barça no ha perdido todavía Pero en dos semanas pierde seguro Son creo que cuatro victorias consecutivas Y nueve sin perder O diez Diez partidos ya sin perder Que es una buena Tú ahí un pequeño bajón De resultados Sobre todo Más que de juego ¿No? Ahí en torno a la jornada Cuatro, cinco, seis por ahí Pero ahora vamos Están lanzadas otra vez Ahora hablaremos de ese equipazo Que tenemos Los chicos no lo están haciendo bien Pero las chicas Ahí están manteniendo El tipo Y a su lado está Graúl Bienvenido Muchas gracias Buenas noches Presidente de la Peña Desperdigados Como podéis ver por su camiseta Hay que hacer publicidad Hay que hacer publicidad Bienvenido Además es la primera vez que vienes a TLC creo Bueno, esto es la segunda La segunda Sí, pero hace Sí, ha llegado bastante Pero sí, bueno Muchos, muchos, muchos años Como vosotros la primera vez Sí, bueno En este plato es Sí Bueno, Peña Desperdigados Una Peña joven Tiene seis años Así Cinco años Cinco años Ahora mismo Pero Se ha hecho muy famosa Y bueno Creciendo Creciendo Y bueno Y cae muy bien a todo el mundo Una Peña muy activa Eso esperemos Seguro que hay algunos Que no opinan lo mismo Pero bueno Que sí Que al principio bien La Peña lleva cinco añitos Trabajando Un poco a su ritmo también Y bueno Hemos hecho muchas cosas Y cosas para estar orgulloso Sí, sí Ahora hablaremos de esas cosas Bueno Lo primero que toca Es Poco más se puede decir Del primer equipo De calcar esa expulsión De Baena Que no fue De hecho No, si fue Si fue Pero no debería haber sido Pero ya te digo que fue Fue penalti Pero quizás la expulsión Un poco Para mi gusto No es ni penalti Pero No, lo que te digo Que sí fue Es que le expulsaron Y eso ya no se puede Echar Echar para atrás A ver Llevábamos veinte minutos De partido Aproximadamente Y el Rayo Dio la misma imagen Esos veinte minutos Que los setenta restantes O sea que tampoco Podemos decir Que con once Estábamos dominando El partido Ni mucho menos Pero Es cierto Que tampoco es tu campo Estás jugando fuera Y Esa Expulsión Te está marcando Ya el resto del partido Aparte del gol Que te meten en el penalti Albacar Por cierto Viejo conocido Viejo conocido Sí Albacar Y aparte del gol Que te meten Es que estás jugando Ya con un jugador Menos todo Todo el resto Del partido Fuera de tu campo Yo creo que Es excusa para el resultado Pero no es excusa Para la imagen Porque la imagen No es ni mucho menos buena El problema es que Para mi gusto Miras hacia el banquillo Miras hacia Miras a los jugadores Que están jugando Y no ves O yo personalmente No veo Un revulsivo O algo que digas Bueno Puede salir este jugador O puede salir el otro Le puede dar la vuelta al partido No Yo personalmente No lo veo No lo veo Son un poco Jugadores de un corte Muy parecido Y lo que decimos Es que A lo mejor No hay una calidad De primera división O Para estar Un poco mejor Pero por lo menos Sí que Hay que pedirles Un esfuerzo máximo ¿No? Ganas Y dejárselo todo Los jugadores Sí que es cierto Bueno Lo que hablábamos El otro día Que a lo mejor Puedes llegar A una situación Visto lo visto Lo que ha pasado El año pasado Casado por ejemplo Que das todo Te lesionas Y además Te quedas fuera del equipo Sin renovar Yo no sé Hay jugadores Muchos son cedidos Y yo creo que Un jugador joven Que viene cedido Al Rayo Vallecano Jugar en primera división Debería intentar reivindicarse Y el único Que para mí Lo está haciendo De todos esos jugadores cedidos Es Saúl Para mí es el único No sé si estaréis de acuerdo Conmigo Es el único Que está dando Ese do de pecho De decir Oye que aquí Hay que darlo todo Hay jugadores Yo no quiero decir Con esto Que ningún jugador Este dando todo Los hay que Si a lo mejor Lo están dando Pero la sensación La sensación de apatía Que dan en el campo Es grave Es grave Y entonces esperemos Que ahora en el mercado De invierno Vengan una serie De jugadores Que por lo menos Hagan a los demás Y querer reivindicarse Sí ¿Cómo estáis viendo Vosotros al primer equipo? Yo mal Tú mal Sí Porque no veo tampoco O sea Se ha desecho el equipo Del año pasado Que estaba jugando muy bien Paco sigue En su estrés De seguir haciendo lo mismo Tenemos jugadores Que no Y a mí sobre todo Lo que decías tú Las ganas O sea Las ganas O sea Es la gana De ir a por el partido De coger el balón Y querer tirar a la puerta Es que no tiramos a portería Me parece que le da miedo Y entonces Eso es uno de los mayores problemas Y el segundo problema Que tenemos Que es el principal Ahora mismo Para que estemos ahí abajo Es que se cargaron al equipo Y ahora mismo No hay nadie Que sepa lo que es la franja Quien está cobeño No juega Y tampoco puede No corre Está debajo de la portería Pero de los demás ¿Quién hay? Nadie Es que no hay nadie Como Ismael Que decíamos Cuando vino aquí Hace unas semanas Pero claro Ismael Es esa identidad Un tío que coja en el vestuario Y le diga Señores Esto es el rayo Que esa gente Se ha hecho mil kilómetros Para veros en un día de diario Y si hay que dejarse los cuernos Se los deja a uno Pues yo creo que eso Es lo que peor veo al equipo Y por eso Lo veo fatal Es lo que comentábamos Es lo que comentábamos Antes de que habíamos leído Pues a un amigo De aquí del programa Vamos a Alberto Leva De la Peña Piti Que había puesto En Twitter Que 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 si podían jugar Las chicas El domingo Contra el Atleti Que ellas Si que saben Si que están Dignificando la camiseta Y si que saben El caso de Alicia Es Pues si que saben Lo que es el rayo vallecano Lo que es el escudo Lo que es Valentía Coraje Y nobleza Lo que es el club En general Y porque llevan años En el equipo Y conocen Pues todo Lo que es el barrio Lo que es la gente Lo que es la afición Y lo que es el club Y jugadores del primer equipo Hay muy poquitos Lo que tú dices Pero porque lleven más tiempo Tito Lash Y Lash Y ya está Pero que sepan lo que es el rayo Que en la franja está Coveño Coveño Pero es que miras a la cantera Y está igual Si que se deshacen de todo Y al final Ese es el puntito Que te da Pues lo que hemos dicho Lo que decimos todos Como el partido de Granada Si el partido del rayo Granada No se juega en Vallecas El rayo hubiera bajado Eso lo saben los jugadores El presidente El candolazo No hubiera sido tal Claro Es ese puntito De arrojo De la presión De bueno Alicia lo puedes saber No es lo mismo Estás jugando en un campo vacío Que vayan de repente 500 personas allí A gritarte Pues a lo mejor Te saca ese puntito de arrojo Que te dice Venga Que nos lo comemos Y eso es lo que te hace Ganar un partido En un equipo como el rayo ¿No? El Madrid y el Barça Pues no anima a nadie Pero bueno Lo suplen porque 90 millones de uno 100 de otro Pues al final La calidad Pues te hace ganar el partido Pero a los que no tenemos eso Pues al final Es el empuje Es la ganas que tengas tú De ganar el partido Bueno Alicia Raúl te lo ha dejado ya Cuéntanos tu opinión Hombre yo En referencia a eso Es verdad que Al final Por ejemplo El día del Arsenal Cuando Fuimos Fuimos en el estadio No hablo Ya de la campaña deportiva Cuando fuimos en el estadio Que levantaba la mirada Y veías Muchísima gente Sí Había en torno A siete ocho mil personas Claro Y yo que sé Que al final Era un partido Con el Arsenal Que era como Todopoderoso Arsenal Y le ganas 2-0 Y ves a la gente Haciendo la ola Arretando tu nombre Y yo creo que Esas sensaciones Sí que es verdad Que te hacen jugar Como al 300 Pero claro Es que nosotros Al final Estamos acostumbradas A que muchos domingos Vengan a los padres Y poco más Y hola Llega un momento Que te ves ahí Y es verdad Que te dan Como el empujoncito Para Un balón que no llegas Ese día llegas Un gol que no vas a meter Nunca Ese día lo metes Y es verdad Que eso sí que Lo valoras como un poco más No tienes esa sensación De Que falta saber un poquito A lo que dice Raúl A los jugadores Lo que es este equipo Este equipo no es un equipo Cualquiera De la primera división Para todo Para lo bueno Y para lo malo Exactamente Aquí el domingo Ganas un partido Y el lunes Dicen que Hay una marcha Porque el presidente No sé qué O sea Es distinto para todo Pero claro También Es su historia Toda la vida Así o así No sé como lo ves tú Siempre les digo Esto es el rayo Porque qué cosa Te puede pasar en el rayo Pero sí que es verdad Que si algo tiene el rayo Es que te engancha Y a mí Después de tantos años Pues claro Que te engancha Ver a la gente Que te saluda Que te conocen Que es otra historia Al final Yo que sé Las de la Letio En el Madrid O lo que sea Y no se siente tanto Como el barrio De Vallecas Y yo que sé Al final Eso yo le digo A mis compañeras Que llegan aquí Que al final Ese escudo Lo vas a querer Claro Pero al final Lo acabas queriendo Y es verdad Lo de No es que esto Solo pasa en el rayo Y es verdad Pero yo también He vivido muchas cosas buenas Y alguna mala En el rayo Y siempre Yo lo digo siempre Que es algo Que engancha El rayo Si además Esto lo dicen Las compañeras Por ejemplo Sonia Que está en el Barcelona En el Barcelona Que debe ser Bueno Ahora mismo Es todopoderoso Claro Pero seguro Que te dice Pues El rayo era diferente Era otro ambiente Sonia también Ha vivido los años Muy buenos Del rayo Y es Vallecana Y es Vallecana Claro Entonces claro Que lo vive De otra forma Es Vallecana Siempre ha querido Jugar en el rayo Lo que pasa que al final Pues por circunstancias Tienes que ir A algo mejor Y que le vas a decir No te vayas Pues no Es una oportunidad mejor Pues lo que le pasó a Jenny Lo que le pasó a Natta Que al final Le salen oportunidades mejores Y no les vas a decir Que no Pero sí que es verdad Que ella es Bueno Natta lo dice Que en el rayo Si esa es su casa Es su casa Y siempre lo será No y ahí está viniendo Cuando puede Cuando lo dejan Con el 12 este año Y fíjate Marcando goles Como siempre Sí, sí, sí Es verdad Saludo a Natalia Si no está bien Por cierto Sí, bueno Yo creo que Lo que decís Es que Lo que dice Raúl Que respecto al año pasado Quizás El planteamiento de Paco Gémez Está muy por encima De la calidad de los jugadores Posibilidades Claro Ese planteamiento A mí me ha dicho Compañeros del trabajo Que son del Madrid Y dicen Es que claro Es que sé Yo creo que Pues eso Cuando ven Cuando juega con el Madrid Y tal Que bien la toca Yo creo que mi equipo Juega así Pero claro Para poder jugar así No vienes todos los domingos Tampoco Claro No vienes todos los domingos Me gusta Pero cuando sabes Lo que estás haciendo Pero que Hay veces que dices Chico Dale balón para arriba Un poco Que corra ese Que no se ha movido Y no sé Que tienes que cambiar Yo me gusta Mejor Me puede gustar un poco El planteamiento de Gémez ¿No? Del año pasado Y lo que Como jugó el Rayo Salvando lo de los tres defensas Y eso y tal Pero este año Es que no hay No No habré dicho Voy a cambiar Voy a cambiar De estilo Voy a intentar jugar Lo del patadón de Getafe Te sale bien Y luego sale diciendo No es que yo Les he dicho casi No quiero jugar Chicos hemos ganado Sí, sí Aparte de eso Que vale que hay que tocarla Pero hay veces Que si viene balón Es que al final No lo meten Tienes que ser consciente De lo que tienes En la plantilla Y adaptarse un poco A eso Digo yo Yo creo que hay jugadores También en esa Si quieres seguir jugando Un poco Como lo estás haciendo Hay jugadores Que tienen que dar Un poquito más O un muchito más Un muchito Para mí Roberto Trasorras Es un pedazo De futbolista Un pedazo de jugador Lo demostró el año pasado Y yo creo que este año Llevar el 10 Y el brazalete No es suficiente Para Que ya lo tengas Todo hecho No, no Perdona Llevas el 10 Y el brazalete Porque se supone Que tienes que dar Algo más Y yo creo que Empezando por él A ver No es que sea una crítica Hacia él Es hacia todo el equipo Pero empiezas por él Que es el capitán Y como él De ahí para abajo Todos los demás Pues Trasorras Tiene que dar muchísimo más Que sabe darlo Y puede darlo Y luego Pues hay una serie De jugadores Que están En el equipo Para intentar Mantener una línea Llámese Tito Llámese Galvez Lash Que parece que es el único Que se lleva toda la bronca Siempre Que es Lash Es que es el único Que coge el balón Es el único Es que es el único Que lo intenta este año Es el único Que arriesga algo Entonces al final Que se lleva la bronca Porque los demás No arriesgan Cogen el balón Y si la tienen que dar Para atrás Es que para tener Un jugador en la banda izquierda Como Falqué Que le llega el balón Tres veces Y se la devuelve otra vez Pues para eso Sí que decíamos Que a lo mejor Tiene que jugar Un chaval de la cantera Pero tiene que salir Que ha salido Adrián Barba Y los últimos partidos Se ha encarado Pero en los primeros partidos Hacía lo mismo Porque yo recuerdo El partido del Barcelona Que no encarga ninguna vez Hoy es el día De poder hacerlo Te va a ver todo el mundo Encara Y seguro que el entrenador Le dijo Te saco para esto Porque para hacer lo mismo Dejaba al otro Entonces No tenemos que olvidar Que la cantera El filial Está en tercera división Que no es ya segunda B Que ya el salto A primera división Es mucho más grande Y luego Los jugadores Que vienen cedidos O que vienen Tienen que demostrar Muchísimo más Tienen que demostrar Muchísimo más Y ahora también Lleva cuatro goles Pero tres de penalti Es que tienes que dar Un poquito más Y luego encima Dan la imagen O Nery Castillo Mete dos goles Los dos Cuando vas perdiendo 0-5 Y encima Dan la imagen De pelearse entre los dos Para tirar el penalti Por la pura estadística Que en México Cuando suene dice Si el Rayo ha perdido 2-5 Pero los dos goles Los ha metido Nery El que no ha visto el partido Dice Uy pues debe estar muy bien Para ir al mundial O algo así O sea Esto es un engaño No sirve Esos dos goles De ese día Es una opinión personal Pero vamos Yo lo veo así Y no creo que Yo creo que vosotros Tampoco andaréis muy lejos En esta A Alicia no la vamos a meter En ese compromiso De tener que decirlo Todas estas cosas Pero bueno Aquí tenemos que tiraros Un poquito de la lengua También Ahora mismo Están todos Muy por debajo De 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 echarle De estar dándolo todo O de darle impresión De que lo están dando todo Por mucho que digan Que nosotros lo damos Que nosotros Pero tú ves Hay una sensación en el campo Y dista mucho De esa opinión Pero vamos Muchísimo Porque ves a jugadores Que no Que van un balón Un poquito para allá Y ya no se esfuerzan A cogerlo Que parece que Como no están llevándolo Ellos hasta otro Juega con el balón Se desentienden Un poco de la película Yo creo que Hace falta Pues echarle más ganas Sobre todo Las La gente le critica Que si esto Se lleva toda la bronca De FM Se lleva Todos los palos él Pero al final Es el único que le intenta ¿Por dónde van todos los balones? Por allí Porque es que si lo das Por el otro lado El balón vuelve para atrás Si se la das a Nelly El balón vuelve para atrás Es que es lo que decíamos De las ganas Parece que no No quieren ganar el partido Luego sale Adrián Y parece que es el único Que quiere tirar la puerta Que parece mentira Que se le ha criticado Yo lo que digo Yo por ejemplo Adrián no es uno de los jugadores Que más me guste Pero es que ahora mismo Quiero que juegue Porque es que es uno que tira Vale una allí Otra allí Pero juegue cuatro partidos Te metes dos o tres goles Porque tira puerta Porque los demás no tiran Tira puerta Y aparte que la calidad Tampoco se le ha negado nunca Lo que se le ha negado siempre es La sangre esa que tiene O esa patria De repente exactamente Pero es el único Que busca el balón Y que tiene ganas De tirar la puerta Es que yo creo que ha habido Varios partidos Que es que hemos ganado Por goles de la defensa De Galvez Y de Tito Es que eso te deja claro El decir Todas las dos tierras Vamos yo los tengo Toda la semana Tirando a portería Pero vamos Que no les di ni de comer Si luego meten los goles A mejor Alberto Bueno Que es de la parte Un poquito Que está rozando El suficiente Digamos En cuanto a nota Y si que es cierto El otro día Te da los goles De el gol De la victoria En Getafe Para haberlo fallado También Pero bueno A ver si es Pero bueno Eso es En todos los partidos Que tienes Si hombre Muy malos Muy malos Malísimos No creo que sean No Están ahí Algo tendrán que hacer Si el problema Es que como no Les ves ahí Si pero que A lo que me refiero Es que son jugadores Que a lo mejor Que probablemente Alberto Bueno Yo creo que es un jugador Que el año pasado Ya en Valladolid Lo demostró Que puede dar mucho más O sea es un jugador Que puede dar mucho más Hay partidos Que no la toca No no Fall que Hay partidos Que no toca la pelota Ya no vamos a hablar De la Rivey Que corre el pobre Está ahí Yo no sé A ver Yo no sé si la Rivey Es bueno o es malo Te lo digo Hombre A mi me da la Yo puedo tener Yo puedo hacer una idea Vale Me hago una idea Pero es que no lo he visto Es que no lo he visto Con el balón Es que le he visto Que le han llegado Ha llegado Cuatro Cuatro tiros O sea Cuatro pases Ha metido Dos goles de cabeza Ha fallado Uno clamoroso Que sé que me hace Darme un poquito La idea El día del centavo Y una pase de juego Hombre Me hace darme un poco más La idea Pero es que está Todo el partido Corriendo Todo el partido Corriendo O sea Yo a la Rivey No será el de los Que le tache Por la actitud Le podré tachar Por ser el mejor jugador Sí Pero bueno Como un aficionado Como un aficionado Que paga Ojo Que dirán Sal tú Yo no estoy Yo pago mi abono Y entonces Como pago mi abono Tengo el derecho A criticar ¿No? Sí hombre Pero Criticar Criticar Y de hecho Yo creo que Ni la plantilla Ni Gemer Yo creo que Esto no lo ha visto Ni lo va a ver De él En ningún equipo O sea Que vayas El penúltimo Jugando Como están jugando Y que no se haya escuchado Ni una sola vez Gemer Ya fuera O que se haya pitado Al equipo Eso es donde se ha visto No se ha visto En ningún sitio Pregúntenle al Betis Sí Que le ha cambiado Otra vez De entrenador Claro Entonces Yo creo que la gente Critica Porque critica Porque estás viendo Al equipo Y te hierve la sangre No pierde la ilusión Te mosqueas Al final sales cabreado Del campo Y te cago la leche Pero tienen que Si solo se les pide Eso, ganas Échale ganas Y estamos convencidos De que con ganas Se sacan muchas cosas Muchos partidos adelante No puedes jugar Contra el Madrid Como dos juegas Y remontarle De un 0-3 A un 2-3 Y de nuevo Casi empatas Cualquiera aquí Te haga cinco Eso Yo creo que está fuera de O sea Eso deja muestras De lo que tenemos Ahora mismo Sí Porque Las ganas que se echaron En el día del Madrid No se han muestrado En toda la temporada Y la gente Como se puso La gente se vino arriba Simplemente por las ganas O sea Simplemente por el enemigo Empujar Simplemente por el empujar Te llevas a la afición Si es que son Un clase de simples Los jugadores Se tienen que dar cuenta Que nosotros estamos Acostumbrados A venir desde la segunda B Que Aquí El año pasado Se jugó muy bien En general Casi toda la temporada Mejor que nunca Sí, sí, sí Pero que también Tampoco se nos olvida Que Hemos estado En la temporada De Oru En segunda B El año de Misha Que no te clasifican Ni para la promoción Luego Llega PPML Y sí que el equipo Da un salto De calidad Un poco mayor Pero que En Vallecas Lo que tú dices Si tú le echas ganas El público nunca te va a fallar Exactamente Nunca de la afición Nunca te va a fallar Yo creo que lo más positivo Es que Están a tres puntos De la salvación Que Están jugando mal o bien Pero al final Se lo tienen cerca Entonces Eso es lo más positivo Yo creo que Se puede sacar Sí, bueno Es que están En ocho Nueve puntos Del octavo Los que no sumen Los que llevan encima Pues mira Estamos teniendo una suerte Sí, sí Entonces Me trae vida Es pero Claro Si el otro día hablábamos Una cosita De lo que tú dices Es que Nosotros Estamos diciendo Que qué desastre Que no vamos a segunda Que no sé qué Y equipos Que están Como el Almería O el Elche Que nos sacan tres puntos Están a tres puntos Del descenso Qué bien estamos Ese es el Vidaldo A nada que haya Un poquito Un poquito Sales de ahí Partido yo que sé Como el de Levante Los tres puntos Que se te escapan De conseguir un punto A no conseguir ninguno Yo que sé Partido del Elche Yo que sé Pues lo menos mínimo Llegar a empatar el partido Que no sumen ellos Cosas así Que tienes que sacar Ahí un poco Y luego en Vallecas también En Vallecas Es que se está fallando muchísimo Porque bueno Llegas a la Leti Y la Leti te mete 5 Allí fuera Bueno pues también Bueno A ver Está volviendo Está el Atleti El Atleti está ahora Inmesurable Pero ya viene Villarreal También te lo mete En tu casa Chico yo que sé Por lo menos Mete gol Es que Mete dos para el final Porque yo creo que ya se Te deja Y lo malo De todo esto Es que Baena no jugará La semana que viene Supuestamente Yo me imagino Que le quitarán la tarjeta A lo largo Bueno ya veremos Es muy clara Ya 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 Pero bueno Nacho tampoco me parece Nacho y Adrián Vieron la quinta amarilla Así que tampoco Bueno Nacho se la sacaron Yo creo que se la sacaron Pero en el acta No viene reflejada la tarjeta Estas cosas que pasan Extrañas Pero bueno El caso es que eso Que Adrián y Nacho No jugarán Baena veremos a ver Y viene el Atleti Que envíe A mí El Atleti Puede ser Galvez tenga quinta amarilla También No Galvez todavía no Solo Adrián y Nacho Adrián Nacho Y bueno Y Baena si Tiene un partido de sanción Bueno Seguro que con el Atleti Le echan más ganas Sí Yo creo que sí Con el Atleti Además habrá mucha gente Viéndote O el Atleti O el Atleti La La caña de este año El Atleti que se asustó ayer también Sí Que nos ponemos líderes O sea Bueno Vamos a ver los resultados Porque estamos hablando Del Atleti Del Madrid De tal Esos son los resultados Fueron Málaga 0 Valencia 0 Betis 0 Real Madrid 5 El Madrid pues nada A lo suyo Y el Betis pues A lo suyo A lo suyo también Elche 2 Real 0 Granada 0 Sasuna 0 Español 1 Celta 0 El gol del español El 87 Getafe 2 Real Sociedad 2 Villagral 2 Almería 0 Levante 1 Barcelona 1 Esta sorpresa De la jornada Empató El Barcelona Además se levantó Se adelantó el Levante Y Atlético de Madrid 1 Sevilla 1 Empató Sevilla en el 73 El Atleti que ya se veía líder Pero al final Y a falta del Atleti Inter Bilbao Beaudid Donde esperamos todos Que el Atleti siga Con su racha triunfal En Sambamé En Sambamé Gane Y Beaudí No sume Y ¿Cómo queda la clasificación? Pues Ahora lo vamos a ver A pesar de todas estas cosas Ahí la vemos Por delante Se estrecha la cosa Barcelona 51 puntos Atlético de Madrid 51 Los dos empataron Y el más beneficiado Pues el Madrid Que ya está un punto Que poco a poco Se va acercando Queda toda la segunda vuelta Todavía Y bueno Es bonito que haya Tres equipos ahí luchando Para variar Le da un poquito de gracia Por lo menos Y luego por detrás A falta del partido del Atleti El Villarreal Hay otros tres similares Que son Villarreal, Atleti de Bilbao Y Real Sociedad Y luego el Sevilla Tiene 31 Y a partir del octavo Que es el español Que tiene 25 Pues eso 25 son 9 puntos Más que el Gallo O sea Hay 11 equipos En 9 puntos Por abajo El Betis Valorio Rojo De aquí a dos semanas Seguirá haciéndolo El Gallo tiene 16 Lo mismo que el Valladolid Esperando que No gane hoy Y el Almería Y el Celta Tienen 19 O sea Que es que está la cosa Muy muy Están mirando Que has dicho De aquí a dos semanas Seguirá siendo Si gana los dos partidos Si el Valladolid Lo pierde Saldría Pero bueno 5 puntitos Hombre Dejara de sumar Algún punto En dos semanas Rayo tiene ahora Una parte del calendario Complicadilla Yo creo que la clave Se dijo aquí también Era Esos dos partidos Seguidos que tienes en casa Que son Valencia y Sevilla Si a esas alturas Después de los dos partidos Seguidos de casa Estás en esta situación Malo Pero bueno Ahora tiene Ya se verá Tienes el partido en casa Contra el Atleti Y luego me parece que va A Valencia contra el Levante Otra vez Y luego tiene El calendario complicado Me parece que es el Barça También es cerca Desde los primeros El Barça Madrid Vienen muy seguidos Y luego tienes también Los dos partidos en casa De Sevilla Y Valencia O sea que Bueno Para acabar ya Del primer equipo Porque ya que está Alicia Vamos a hablar Del femenino Tranquilamente Que no paréis de hablar Los dos aquí Venga a criticar Y criticar Que como veis En el mercado de invierno Ya va a venir El club en Rochina La teoría Es media punta Extremo Bueno puede jugar De todo un poco No es un delantero nato Pero bueno A ver como sale Viene cedido Del Bradford Rovers Sus números Tampoco que diga Que no juega mucho Es lo que necesitamos Pero bueno A ver lo que A lo mejor le aporta Eso que decimos Y es Esa gana Ese puntito Que le falta El rayo Para despertar Y no viene bien Me jugó En la cantera De Barcelona Se le presupone Calidad No era una joven Promesa Tiene 22 años De infantiles Del Valencia Creo El año pasado Juega No sé si Sanagoza 15 o 17 17 partidos Con el Zaragoza Si en Inglaterra No ha tenido mucha suerte Vamos que no han Contado mucho con él Pero bueno Era Ya cinco partidos Me parece Esta temporada Nada más En segunda división Que queda jugar Y demostrar El Blackburn Juega en segunda Que vale Y eso Claro Bueno Esperemos Ya que no nos aventuramos A ver Ya se verá Visto lo visto Lo que ha venido este año Visto lo que ha venido este año Que no sea otra cueva De esos Hemos estado hablando Que era una estrella Y luego no juega Hemos estado hablando Las temporadas pasadas Del mago Del mago Miñambres Ya se ha estrella un poco Pero bueno Dale tiempo A lo mejor Esperemos que tenga la chistera todavía Y ahora se saca Tres Asers de la manga Un oro china Y yo creo que va a venir Uno más Deberíamos Porque esos proyectos Que no nos hacen falta Eso es un poco Se me tendrá que decir Que tiene que trabajar Con lo que tiene Pero es que es lo que tiene Pero yo creo que Un refuerzo Si que necesitamos Un par de yo Pues ya se verá Por lo menos Bueno eso en cuanto al primer equipo Ya os habéis quedado A gusto Dando candela No yo me he quedado a gusto Si ganamos el domingo No claro Eso si Si ganamos el domingo Vamos Entonces ya Bueno ya Ganamos al Atleti No me acordaba que era el Atleti En ese momento cuando lo he dicho Yo quería tres puntos O sea Que al final van igual Los del Atleti Que los de la Almería Que los del Elche O sea a mi me da miedo De que claro Todo el mundo está diciendo Que Diego Costa No ha marcado todavía En el 2014 De jugada De jugada Si que sin marcar Si que sin marcar Pues que si La otra semana Ya sabemos como es el rayo Que somos expertos En romper rachas Romper rachas En animar jugadores Y equipos Nada Pero no Hay que ganar Vamos a pasar eso Vamos a ganar Al Atleti Porque ellos empatamos Ya que con el punto Somos capaces Si vamos pensando así Ya vamos a perder Hay que ganar Empatar Mira Hay que ganar Hay que ganar Para nada No que te ganen en el campo Pero que te ganen ellos No que se lo regales tú Claro, claro O el árbitro O el árbitro O el árbitro O el árbitro Bueno, bueno Ya se verá El domingo A la sexta de la tarde A mi me fastidia ese horario Pero bueno A ver si puedo verlo Bueno Vamos a hablar ya De la cantera Y para hablar de la cantera Vamos a ver un lugar Los resultados La semana pasada Tuvimos mejor Mejores resultados Porque no hubo ninguna derrota Esta semana Pues Ha habido Ha ido peor la cosa Fueron Bueno De hecho ha habido Cuatro derrotas Y dos empates Destacar sobre todo La derrota del Rayo B Que lleva una gacha De siete partidos Sin perder Y aún así Bueno Parece que La mano de Mariano se nota Y bueno Un pequeño traspiés Con el Sanse Que a lo mejor El Sanse está haciendo Una buena temporada Está arriba Va cuarto Me parece Un gol 0-1 El femenino ganó En el campo de Levante Las planas Que es el faro de Yerojo Pero lo puso difícil Gol de Natalia Ya recuperada De su lesión Ha jugado tres partidos Y ha marcado goles No así Una cosa Hay que aprovechar Hay que aprovechar El poco tiempo Ya que queda Aquí No me parece Que le queda A final de febrero Se va Los partidos ahora Más difíciles Los juegas El Atlético El Atlético Creo que es el último Que juega El Atlético De Madrid Hasta final de febrero Una cosa así Bueno Bueno Hay que aprovechar Pues nada Lleváis diez partidos Sin perder A ver si pueden ser catorce Que han pasado ahí Todo lo bueno En el resto de resultados Destacar la derrota Del Fenino B Fenino B Que iba líder Ahora sigue líder Pero empató con el segundo La derrota del juvenil Contra el Madrid Bueno Madrid ya Como siempre Fastidiándonos Porque Se nota donde hay dinero El cadete empató Y bueno El otro que perdió Fue el infantil B Y los alevines Pues Los benjamines Como siempre Goleando Goleando Pero Bueno Esta vez Solamente sois A la depo Que bueno Era derbi Vallecano Y bueno Vamos a Tratarlos bien Pues nada Alicia 0-1 Contra el Levante Las planas Nos comentabas antes Que bueno Es el farolillo Pero claro En su campo Cualquier equipo Te fastidia Yo creo que además Esta liga Está siendo bastante Competida El Prada de casa Sobre todo Los equipos Están replegando Te dan el balón Y tienes que intentar Buscar el hueco Y el hueco Tardó en llegar Metimos el gol pronto Y parecía como que el partido Se iba a abrir más Pero ellas siguieron Replegadas Y claro Cada vez que podían Pues te buscaban La espalda Sobre todo Balón de estrategia Te buscaban mucho Y al final Y al final Tuvieron la ocasión De empatarnos Pero bueno 0-1 Y 3 puntos más Para seguir sumando Ahí estabas tú Para evitarlo también Sí al final Es tu trabajo también Salvar ahí los muebles Pero bueno Que al final Lo más importante Son los 3 puntos Sí yo me imagino Que ese 0-1 Lo que tú dices Te daría como Ahora se tienen que abrir Y aprovechar Más ocasiones Pero según va pasando Los minutos Si ves ese 0-1 Dices ojo 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 Y al final Achucharon bastante Te complica Lleváis solo dos derrotas Contra el Barcelona En su campo Y contra el San Gabriel Quizás la del San Gabriel Fue la derrota Pues la buena La no esperada Sí lo que pasa Es lo que te digo Que al final Fuera de casa Es que cualquier equipo Te puede complicar Y ahora La segunda vuelta Nos quedan salidas Muy complicadas Como ir a Collerense Que dices tú El Collerense Va a mitad de la tabla Por abajo Pero Es verdad Es que te la puedes liar Muy bien Bueno la guerra Que dio también El otro día Fue un partido complicado Contra el Zaragoza También Que también está abajo Que también está abajo Que me gusta mucho Es un equipo también Que tiene mucha gente nueva Pero tiene a Coronel Que es la de medio centro Que pasa bastante bien Y al final Son equipos que te presionan bien Como el Oviedo Que también es un equipo joventito Y casi nos la lía también aquí Que ganamos dos o uno Pero sufriendo también Quizás la mayor sorpresa De la temporada Es el puesto del Español ¿No? Dan abajo Un equipo acostumbrado Es un caso similar También al del Rayo Acostumbrado a estar Durante unos años Arriba en cabeza ¿No? Y pues Lo que hace el dinero Que se tiene que desprender De Ecuador Laura no lo dijo en la charla Le dijo a ver si hoy Por fin rompemos esta racha De venir a Barcelona Y no conseguir los tres puntos Y mira Lo conseguimos Sí, bueno Más el Español Los años buenos Les quitamos nosotros las ligas Pues claro Entonces ya Pero no se nota que está Pero no se nota que está Porque el caballo sí Bueno Pega un bajón Pero siempre habéis estado luchando Bueno La copa tal Pero el Español este año No se ¿Cuál es el objetivo real ahora mismo Del Rayo? Porque la segunda plaza Me imagino que es el objetivo ¿No? Hombre Siempre se puede ganar la liga Pero bueno Vamos a ser un poco más realistas también ¿No? Y luego la copa ¿No? Sí Yo creo que Hombre La liga es muy difícil Y más Viendo el ritmo que lleva el Barça Pero yo creo que La segunda plaza Es nuestro objetivo Y luego Sobre todo En la copa Pero primero Intentar quedar lo más arriba posible Y llegar con buenas sensaciones A la copa Sí Además Bueno Estás en cuarta posición A un punto del Atleti A cuatro del Atleti del Vau El Barcelona ya está A diez puntos Pero bueno Diez puntos Tampoco Bueno mira Una mala gacha Sí Ayer Ayer que debutaba Jenny con el Barça Y jugaban en Sánchez Bueno no Era en Barcelona Que iba la Real Y empataron en el 88 Me parece ¿No? Gol de De Miriam Me parece Sí Empataron ahí al final Y sí Ahora en la segunda vuelta Pues claro Al final Los equipos de abajo No quieren bajar Y los equipos de arriba Quieren quedar lo más arriba posible Entonces Cualquier equipo puede tropezar Y nosotras Pues ahora nos viene Como los partidos más Rivales directos Casi nada lo que os viene ahora Pues sí Levante Atleti del Vau Barcelona Y Atlético Y eso es Hay que intentar Sacar los máximos puntos posibles Y seguir Donde sí que no podemos fallar Es con los de abajo Más que Hemos fallado algún partido Que no teníamos que haber fallado Y es donde se nota Sí, San Gabriel Bueno, lo que pasa es que había muchos conocidos allí ¿No? Sí Bueno, que ahora Mantener la portería Con pocos goles Y si puede ser a cero Mejor no Y encima se lo dices a la portera Claro Hombre, hay que valorar La labor de las porteras De los porteros Que claro Siempre cuando falla Enseguida Joder Esa que más se le nota Pero Claro Igual que Rubén Hizo un gran partido hace en el Che Con paradas de mérito Le cayeron dos Bueno Un poco fuera Bueno Pues eso Si ganáis estos cuatro partidos La cosa se pone muy bien ¿No? Sí Porque claro Le estás quitando puntos al Atleti Bueno A los que están por delante de ti Sí Además es una inyección demoral Porque al final Ganar los cuatro partidos Que te vienen ahora Al final Son Ganar a los de arriba Entonces es lo que tienes que hacer Ahora Vamos a ver la clasificación De la primera división Femenina Ahí está Como decía El Barcelona es primero Con 45 puntos Y luego ahí está la cosa muy igualada El Atleti Que crudo y globo Tiene 39 El Atlético de Madrid 36 El ganó 35 Los tres delante Bueno Se les quita los tres puntos Que De esos partidos Que vas a jugar con ellos La cosa se pone interesante Hay que ir ganando Primero hay que ganar el Levante Sí Hay que ganar el Levante Y luego ya pensamos en el siguiente Claro Porque el Levante está ahí con 31 Yo es que eso se lo he oído a Simeone Y mira como le va Bueno Por abajo El Levante en las planas Es el farallillo rojo Y el Granada Que son buenos equipos Quizá Más frujillos Bueno Sí Pero el Levante no Bueno El Granada de aquí No sé si le ganamos 2-1 1-0 Sí Fue justo justo también O sea que engaña Y nos queda ir a jugar a Granada Que Granada está sacando puntos ahí en su casa De hecho al Atlético de Madrid le ganó allí en su casa O sea que la clasificación luego en gana Luego ahí falta De los de arriba también un equipo que por lo que dijeron también aquí Natalia y Patricio y eso el Valencia ¿no? El Valencia ha hecho un muy buen equipo este año también ¿no? Ahí está Ahí está Quintos Ha hecho buenos refuerzos Ha refuerzo del Español Ha cogido alguna Y lo está haciendo bastante bien Allí en su casa Fue un partido bastante bonito Ganamos 0-1 Pero muy bien El Valencia Quizá el que más echa ahí de menos Yo creo que bueno Para ver hasta ahí el Levante Que es un equipo que también da mucha guerra todos los años Sí Lo de Levante y el Español se nota Que eran dos de los clásicos de los últimos años Sí Pero han sido sustituidos por Barcelona y Atlético de Madrid Sí Al final lo está haciendo bien Lleva varias temporadas haciéndolo bien Y al final se ve los resultados Sí Luego en la Copa se ve también el Sporting de Huelva Que aquí os dio mucha guerra también Aquí fue un empate a uno Y nos queda ir allí también Además jugáis el sábado ahora ¿no? El sábado televisado ¿no? El sábado El sábado no el domingo Que estamos acostumbrados a los domingos El sábado Sí Los partidos del femenino De todos Están televisando cada sábado Un partido femenino Y lo hacen los sábados por la mañana Eso está bien El partido femenino Bueno además estamos hablando Con la mejor jugadora De la temporada pasada Premio que concedió Pues aquí Los desperdigaos Ya que Qué bien traído para hablar de los desperdigaos Que bueno Unos premios Que no es casualidad Unos premios que llegaban a su quinta edición ya Y tenéis tres categorías Mejor jugador Mejor jugadora Y Premio especial Desperdigao Gente que colabora Gente que trabaja Medio de comunicación Lo que sea ¿no? Un montón de Nada más Piti repetía este año ¿no? En categoría masculina Fue el primero Fue el primero Y volvió este año a llevarse otra vez Sí, sí, sí El premio según la peña Pues Es una valoración nuestra Que hacemos Pues Salen varios nombres Y se van votando Se va hablando de ellos Y decidimos pues Quien creemos que ese ha sido El jugador más Más completo ¿no? En jugadoras Alicia Este año Sí, es que Ha tenido Muchos años que Bueno Se ha podido llevar el premio Cualquiera de los cinco años De hecho yo creo que pasa En casi todas las quinielas ¿no? Como muchas Como salió en su día Sonia Como Natalia Claro Como demás ¿no? Pero yo creo que el año pasado Con el rayo a lo mejor La parte tan difícil Que tuvo ¿no? De haber estado arriba Ese bajón un poquito más Más grande Sí, esa temporada tan complicada Sí, tan difícil Nosotros creímos que Alicia hizo Un buen trabajo Para que no fuera Peor de De lo que fue ¿no? Y para nosotros Sí que fue La mejor jugadora ¿no? Sí, además con lo que dices Con el bajón del equipo Cambios en la jugada Que fueron un montón Cambio de entrenadora La labor de Alicia Claro Era la veterana Sí Y además Bueno, su juego En estos diez años Ha mejorado Una temporada muy complicada La pasada además ¿no? Sí, sí, claro A mitad de temporada Se va Natalia Se va Jenny Te va a seguir un poco Uf, claro Y Bueno, pues Una temporada muy de transición ¿no? También Se confía también en Dani Limones Que viene de entrenar Al filial ¿no? Es Algo complicado Algo complicado Y Alicia siempre Siempre decíamos ¿no? En el propio Entrega de premios Que por cierto Está en el canal De YouTube De Rayomanía Rayomanía TLK Ahí lo podéis ver De hecho Entrevistamos a A los dos Que están aquí Están las entrevistas El premio se lo entrega Natalia A Alicia Porque la La cogió Raúl ¿Qué pasa por allí? Pues después de un momento Desplase Entró por la puerta Eso es una señal O algo Sí, sí Natalia que llevaba Bueno, de hecho No había jugado todavía Con el gallo No, estaba entrenando ya Pero todavía no llegaba Al tracer Como ya ha sido ya también Premio A mejor jugadora A años anteriores Y eso Y allí subió Alicia Muy bien Y además con Las compañeras de fondo Alegando De mis mejores amigas Al final Pues un honor De nada Y nada Sobre todo Pues ya ves Muy agradecida Porque al final Que te reconozcan Siempre tu trabajo Es un placer Sí Decíamos ahí Eso Que yo no recuerdo La portera anterior A Alicia Yo reino al número patrullo Yo hombre Alicia Alicia no sabía no sé cuánto Alicia Siempre Yo tampoco la recuerdo O sea Yo qué sé Yo creo que Yo recuerdo Alicia Y viéndolas así seguido Pues desde un poco antes De ganar la Copa de la Reina Y yo creo que ya estabas tú Antes que yo estaba Aida Se llamaba Aida La chica que estaba Antes estuvo Noe también Que fue compañera mía Este año Que empezó Pero luego por tema De trabajo Tuvo que dejar el equipo Y ya antes No me pregunté Que ya antes Bueno Llegó a estar Isabel Que está con el Con esta menino B Que está delegada Y ya lo creo Yo no sé Ya más Claro Claro Yo solo recuerdo Y no será porque No te lo ponen difícil ¿No? Las compañeras Pero bueno Ha habido años muy difíciles Pero bueno Aquí seguimos Bueno Raúl Una peña Muy activa Como decía Joven Cinco añitos Y vamos En el principio Empezasteis a Entregar esos premios Sí Desde el primer año Teníamos claro Que no queríamos ser Una peña De De Isabel Escena Ni nada de eso O sea Nosotros queríamos ser Una peña Que ahí cierra cosas Para el rayo Que nos juntásemos Para ver al rayo Y sobre todo eso Que fuera también Un poco abierto A todo el mundo Entonces esa fiesta De aniversario Que hacemos todos los años En el EVE Que aunque sea un martes Que es un día así Un poco complicado ¿No? Pero es lo Lo bonito ¿No? Que viene gente De otras peñas Viene todo lo que quiere Pues gente del Facebook De Twitter Ya sabes Ahora esto De las redes sociales Tienes más amigos De Rayomanía De Rayomanía De Rayomanía También allí Se presentan allí Hasta nos invitaron A una cerveza y todo Oye Ya que bajaste Que menos Pero que sí Es bonito ¿No? Yo por ejemplo Una de las cosas Que más me quedo De todas estas De todas estas fiestas ¿No? Que hemos dado premios A jugadores y a jugadoras Del Rayo Vallecano Ha habido muchos jugadores Que han venido ¿No? Y han estado con nosotros Y han hablado Y oye genial ¿Sabes? Otros que no han venido Pero las chicas Nunca ha venido No recuerdo Que haya venido nunca Una chica sola A recoger el premio Siempre han venido 4 o 5 Se han tomado algo Han estado hablando Con la gente Pues eso Eso es un poco Lo que se busca ¿No? Con esa fiesta ¿No? Que ellas bajen Que ellos bajen también Que la gente pues hable De fútbol Pues como puede hablar Cualquiera ¿No? No sea estos actos Que son un poco más Solendes ¿No? Si solendes No 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 Solendes Porque tampoco No pero van más enfocados A la entrega de premios Y demás Y luego parece que Que se van todos a su casa Y demás ¿No? Yo creo que eso Que eso Para mí es de las cosas Que más me gusta En nuestra fiesta ¿No? El tema este Que es un poco más informal ¿No? Si porque luego Hay otras peñas Que hacen otros premios Pero claro Lo ponen a la hora De los entrenamientos Y claro Solo puede ir Lo pone Sonia Cada peña tiene su Fue a que cogerla sola A ver No pero si cada Cada peña funciona Como funciona ¿No? Y yo vamos No voy a criticar La vuestra está dentro De la plataforma también ¿No? Si 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 Claro Pero que eso Oye cada uno Tiene su forma De ver las cosas Y yo también asisto A esas entregas De premios Y me gustan ¿No? Que al final Yo voy Y hablo con los compañeros De Peñas Y demás ¿No? Pero que al final Yo creo que ellas Son las más cercanas ¿No? Las que más agradecen Todo eso Si se lo pasaron muy bien Se estaba queriendo mucho En ese aspecto Nosotros Es un poco igual También Las chicas Si nosotros Nunca fallan Y siempre Tenemos Varios programas A lo largo del año Que vienen Que vienen Jugadoras Y tal Y siempre están Dispuestas También Y eso Eso es de agradecer Los jugadores del primer equipo Siempre más problemas Porque Pues eso Es la primera visión Masculina Que si Que si entrenan Que si no pueden ir Que si patatín Que si patatán Pero las chicas Siempre Siempre están dispuestas Y encantadas La verdad Y nosotros encantados De que vengan también Hombre claro Al final Esto es el rayo Lo que decíamos antes Que es el rayo Que es diferente Que no tiene nada que ver Con otros club Y que al final Lo que vivimos Muy mucho Es el día a día En la calle En las previas Los postpartidos La semana Hablando con Y todo eso Es lo que hace El rayo tan especial Creo Claro Pues que bonito final Porque para variar Otra semana más Se nos ha ido el tiempo 45 minutos son pocos Son pocos Le vamos a decir A Paco Que no es de una hora Porque si no Bueno pues muchas gracias A los dos Por venir Alicia Bueno pues nada Ya te veremos ahí En la ciudad deportiva Parando goles Y ganando al Barcelona De momento ganando al Levante Eso es Muy bien Muy bien Eso está bien Ir partido a partido Y a ti Raúl Pues nada Ya sabes que esta es tu casa Y nada Ya nos veremos En los premios desperdigados Y en cualquier otro premio Que estén por allí Ya nos veremos por ahí Seguro que nos encontramos Nos vemos en los bares Nos vemos en los bares Muchas gracias a los dos Y antes de irnos Vamos a ver Lo que nos espera rápidamente Los próximos partidos Bueno ya hemos dicho Que el primer equipo Juega a la seta tarde El domingo Contra el Atlético de Madrid Y el resto de equipos Pues esos que estáis viendo Son los partidos Como decía El femenino juega el sábado A las 12 menos cuarto Contra el Levante El B juega el domingo A las 12 en Arabaca Y bueno Destacar que el juvenil Juega con el Don Bosco En casa A las 4 El sábado Y bueno Partidos por toda la geografía Madrileña Y bueno Y parte del extranjero Porque vais a Jugar con El femenino Jugar con otros equipos Los demás Son derbis Madrileños Y tal Que siempre está bien Ver a la cantera Del gallo Si no que se lo digan A Miguelito Que el hombre No para No sé dónde saca el tiempo Ya ves Bueno Ángel Nos tenemos que ir Un placer como siempre Esperemos a ver Si ganamos ¿No? La bestia Sería El lunes A ver si contamos Que ha habido Un cambio de imagen Y tres puntitos Mira La imagen da igual Los tres puntitos Tres puntitos Que sea de penalti Como decimos De penalti injusto En el momento Tres puntitos No lo que pasa Es que si no cambies de imagen Se repetirá la semana siguiente O sea que no Esto tiene que tener Un cambio de base No de Pero bueno Lo que hay que decirle A Paco Es decirle Mira tú coges a Yo que sé A Galvez Que se pega Diego Acosta Que le cabree Que le expulse Y ya está Y da uno menos Bueno Es muy complicado Porque el Atleti Es un equipo Este año Si no lo mete Diego Acosta Lo mete un tal Villa se llama Si Villa Si un chaval Que está empezando Chavalito O Raúl García O sea que Casi nada Bueno El fútbol es así Pues nada Nos vemos Hasta la semana que viene Y os paga yo